Hola mis queridos nineteros, amantes del mundo Rebor, hoy os traigo un caprichito de Rebor, una cucadita, es un duende, un duende que yo le he llamado el duende de las flores y del amor, ya que es para un regalo de aniversario, es un regalo de aniversario para una persona especial, una persona a la cual quiero muchísimo, es pequeñito, es un duende pequeñito, mide unos 32 centímetros, su cuerpo es de tela y sus estrellas son muy pequeñitas, las extremidades son enteras, le he puesto chupete y más dentro de la boquita para ponerle chupete por si apetece ponerle chupete, pero yo creo que es que no es necesario, porque tiene una cara tan bonita que yo creo que no hace falta, le he puesto lo que es, le he insertado el pelito pelirrojo y le he puesto unas pequitas en la carita, las mejillas, en varios tonos para darle más un toque de duende auténtico del bosque, al ser la duende de las flores le he puesto una faldita de tul con florecitas en colores pastel y luego la diadema, al mismo juego de las florecitas, yo creo que ha quedado preciosa, la empaqueté, la empaqueté con mucho mimo, la puse en una cajita así en forma de baúl, es una edición limitada, súper agotada, muy difícil de encontrar, le puse dentro de la cajita lo que es un osito de color clarito, un beige y el chupete y como es para un aniversario de boda y es la duende también del amor, le puse lo que son unos corazoncitos acolchados en rojo perfumados y la terminé de cerrar con un lazo rojo y así es como ha quedado este regalo tan especial de aniversario de boda, en una maletita, dejadme en los comentarios si os gusta esta duende, qué pensáis, si os gusta, sois de duendes, os gusta los rebos de fantasía, dejádmelo en los comentarios y espero que os haya gustado esta preciosa bebé que ya la ha recibido su dueña y dice que la ha encantado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!